¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! ¿Cómo va su día? ¿Qué andan haciendo? Oigan, yo tuve clases desde muy temprano, por eso no les había hablado. Y mucha tarea, pero ya la terminé y ahorita ando haciendo unas vueltas acá en San Nicolás. También ya terminé, ya voy de regreso a mi casa. Y pues nada, platicarles aquí que habrá, bueno, que estamos preparando nuevos diseños de pijamas para todas ustedes porque me dijeron oye, queremos pijamas de invierno. Bueno, ya estamos trabajando en eso. Les voy a poner aquí la cuenta de Instagram para que corran y le den follow y ya hagan sus pedidos. Próximamente, nuevos diseños, bien bonitos, bien padres. Estamos echándole todas las ganas y les estoy poniendo mucho de mi amor para que les guste y sean de su agrado, ¿ok? Bueno, es todo. Solamente les quería decir que tengan un bonito lunes, una bonita noche de lunes y que les mando muchísimos besos. Los quiero mucho. Bye. Oigan. ¡Holi! ¡Feliz martes! Oigan, ¿quién amanece hinchadísimo o hinchadísima como yo? No sé qué está pasando, pero llevo ya ayer y hoy amanecí súper hinchada de los ojos. No se nota por el filtro. No me lo voy a quitar porque realmente me va muy mal. Vean, o sea, a ver aquí en la luz. Vean, aquí todo esto. Vean, ahí se nota. Aquí y aquí arriba. No sé por qué si ni me desvelo. El estrés. Bueno, no importa. Les deseo un excelente martes. Que tengan un bonito día. Que todo les salga como ustedes lo planearon. Si no, no pasa nada. ¿Ok? Les mando muchos besitos. Y... Ay no, se me dejó bien hinchada. Ay no, qué fea. Y hoy tengo unas fotos. Ni modo. Besitos a todos con mucho cariño. Bye.